Bienvenidos a otro Lunes Financieros aquí en Acontecer. Esta semana lo que vamos a ver son las estimaciones de los analistas, es decir, vamos a ver a personas que se levantan y se acuestan pensando o viendo solamente una empresa, dedican su vida a eso y analizan las cuestiones fundamentales, es decir, en base a la realidad del negocio, en base al valor de la empresa, calculan un valor de la acción en el mercado, ese valor lo plasman y uno lo que puede hacer es cotejar a todos estos analistas, todos estos muchachos que están viendo cada papel en particular y cotejar el precio que da su media de estimación, es decir, todos los que analizan, en un caso Citigroup, que es un banco estadounidense, todos esos muchachos que no analizan, los podemos poner todos juntos, sacar una media y ver cuál sería el precio promedio que están esperando entre todos los analistas. A su vez eso lo comparamos con el valor que está dando vuelta en el mercado y sacamos una conclusión de si la empresa está subvaluada o sobrevaluada, es decir, si se está pagando más de lo que debería o menos de lo que debería, según estos analistas, viéndolo en cuestiones fundamentales, es decir, en cuestiones reales de la economía y de la compañía en sí. Vamos entonces a la siguiente placa donde hemos plasmado una serie de compañías de los Estados Unidos y algunas ADRs, algunos certificados de participación de empresas argentinas, en la bolsa de comercio de los Estados Unidos. Vamos entonces a la placa y vemos que en la primera línea hemos puesto los que son las abreviaturas, los tickers que se conocen a las compañías. Al lado el nombre de la compañía que es el precio al cual está cotizando hoy a mitad de la rueda, mitad de la rueda 14 de diciembre, que estiman los analistas, cómo está en su estado, si está subvaluada o sobrevaluada y la diferencia de evaluación. Entonces podemos empezar a ver que Citigroup, el banco estadounidense, está cotizando hoy a mitad de la rueda en 3 dólares 68, cuando el promedio de los analistas la estima en 5 dólares 50, con lo cual veríamos que está subvaluada, es decir, vale menos de lo que debería. ¿En cuánto? En lo que debería según los analistas. ¿En cuánto? En 49.46%. Muy bien. AIG, la aseguradora, la gigante estadounidense que entró casi en quiebra durante este año. AIG estaba cotizando en mitad de la rueda en 28 dólares 80 y los analistas estimaban para la misma 22 dólares. Es decir, esta está al revés, está sobrevaluada, es decir, el mercado está pagando más de lo que los analistas estiman que debería valer. ¿Cuánto? Un 23.61% más. AMBAC, una financiera que se dedica a reaseguradora, es una reaseguradora de bonos en el sector financiero de los Estados Unidos, está cotizando 0.83 y la media de los analistas la estima en 1 dólar, o sea que estaría subvaluada. Valería menos de lo que debería. ¿Cuánto? Un 20.48%. Coca-Cola, cotizaba 59.02 a mitad de la rueda de hoy y debería, según los analistas, 62 dólares. Es decir, subvaluada también. JCPenney, es una compañía de retail minorista en los Estados Unidos, de gran empuje, venía cotizando 28.68 en mitad de la rueda de hoy y según los analistas debería estar en 37 dólares. Interesante ese papel, interesante esa acción. Está subvaluada en un 29% según los analistas. Bank of America, el segundo banco más grande de los Estados Unidos. 15.57 en mitad de la rueda contra 20 que estimaban los analistas, subvaluada también, 28% abajo. Walmart, que es la cadena de retail de una de las más grandes del mundo, en 54 dólares cotizaba y los segundos analistas 60 dólares debería, subvaluada también. Y después entramos con Banco Macro y Tenaris en sus ADR, es decir, su certificado de depósito en la bolsa de comercio de los Estados Unidos. Recordemos que son empresas nacionales, no en el caso de Tenaris, pero bueno, hace las veces de eso. Banco Macro cotizaba en mitad de la rueda 28 dólares 80 en el mercado de los Estados Unidos, cuando debería, según los analistas, 34.30, subvaluada en 19%. Y Tenaris cotizaba 40 dólares 74 en mitad de la rueda y según los analistas debería estar en 45 dólares, subvaluada también en un 10%. Es decir, esto que acabamos de ver no quiere decir que la empresa tenga que sí o sí ir a ese valor, que la acción sí o sí tenga que ir a ese valor, ni mucho menos. Simplemente estamos viendo a personas que se levantan y se acuestan, estudiando esas empresas, viendo sus balances, recorriendo su negocio en sí, que conocen, que están empapados en el tema. Y que en promedio cada uno de ellos estima un valor que debería tener en el mercado esa acción. Todos esos muchachos puestos juntos nos dan un valor de referencia como para seguir. Y que encontramos, encontramos mucha subvaluación en lo que es el mercado de los Estados Unidos. Entonces, que se dé o no se dé, esa es otra de las cuestiones. Pero sí, en evaluaciones fundamentales, vemos que hay una serie de empresas que están subvaluadas, están pagando menos de lo que deberían. Y acá hay dos cuestiones. O los analistas se están estimando más o el mercado está pagando menos o ambas. Así que, como para tener en cuenta, como para ver, es siempre un incentivo más. Así que lo dejamos para que nos analicen. Buenas semanas, buenos negocios y nos encontramos el lunes de la semana próxima. Hasta luego. ¡Gracias!